¿De dónde salen los secadores de manos de los lavabos? ¿O los carteles que se ponen avisando de no pisar porque está mojado el suelo? En Emprendedores con Ingenio lo vais a descubrir, porque vamos a conocer una empresa dedicada a la distribución y comercialización de productos de limpieza, Trollimsa. El fundador de esta empresa inició su aventura empresarial en un momento clave para este sector, ya que empezaban a aflorar las grandes superficies en Zaragoza. Hoy sus hijos continúan con el negocio. La empresa y la familia para nosotros ha sido todo uno. Mi padre creó esta empresa y lo hemos vivido desde pequeños. Hemos vivido cuando ha habido problemas económicos, cuando ha habido baches, cuando ha habido satisfacciones. Yo tenía que acabar aquí. Después de unos primeros años muy duros, compraron unas naves adecuadas para la distribución y almacenamiento de sus productos. Nuestro ámbito de clientes principal es Aragón y Rioja y Navarra. Los servicios que ofrecemos en Trollimsa son productos de limpieza para hostelería e industria y luego productos relacionados con el fast food como comida para llevar. Para Carmen, su destino en esta empresa estaba muy claro. El pensar que tú tienes una empresa que 40 familias están viviendo de eso, te da muchas satisfacciones, pero te da muchísimos quebraderos de cabeza. Nosotros hoy en día tenemos los mismos trabajadores que hace tres años, pero tú sabes lo duro que es para un empresario tener que echar a alguien porque no hay a final de mes para pagar el sueldo. Entonces da muchas satisfacciones, pero da muchos quebraderos de cabeza. Los tres hermanos empezaron en la empresa desde abajo, algo que les ha enseñado a valorar el trabajo y a entender mejor a sus empleados. Mi hermano José Luis cuando empezó a llevar el tema de logística empezó cargando camiones en el almacén para saber lo que era todo desde abajo. Cuando empecé yo estábamos cuatro comerciales conmigo y claro, las cosas estaban difíciles, pero conseguimos hacer mucha clientela y fuimos mejorando el servicio cada día. Utilizar el ingenio en todos los ámbitos de la empresa ha sido imprescindible para seguir adelante. Claro que se necesita ingenio para llevar una empresa, pero no solo para buscar un producto innovador que le guste a un cliente, sino que necesitas ingenio para tener un equipo de personas. En la actualidad Luis continúa en la empresa aconsejando a sus hijos. Lo que hace falta es establecer un sistema de que vayamos haciendo la distribución por etapas. En esta ocasión su consejo va dirigido a todos vosotros. Que tengáis fe en vosotros mismos en lo que vais a hacer, que analicéis qué es lo que vais a desarrollar. Una empresa que a día de hoy ha crecido ya que sus hijos han recogido el testigo de su padre y demuestran día a día que una empresa familiar es también un lugar para emprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!